¿Qué tal? Bienvenidos todos a Estilocracia. Estilocrata, cuéntanos, ¿alguna vez te has preguntado qué tiene Tom Cruise que nos hace querer ir a ver sus películas? Esta es la pregunta que se ha lanzado entre nosotros en los últimos días gracias a la secuela de Top Gun. A pesar de las dificultades de las taquillas internacionales, el mundo ha gritado muy fuerte, ¿Quieren más de Tom Cruise? Excepto que nadie ha podido determinar exactamente qué es lo que quieren. Cuestión que nosotros sí. Por ello, hoy te traemos los rasgos de personalidad que lo han convertido en el hombre más admirado, deseado y envidiado, y solo por esa personalidad tan única. A continuación, 5 rasgos fundamentales de la personalidad de Tom Cruise. Primero, elegancia y porte. Puede parecer algo pequeño, pero si realmente lo piensas, la cantidad de películas en las que se puede ver a Tom poniéndose un par de lentes oscuros es realmente brillante, porque sabe cómo darle mejor contorno a su rostro perfectamente ovalado. Por otra parte, Tom no es más que un tipo genial que sabe de estilo, el porte de usar un buen traje o hasta ropa informal. Sin duda, es un hombre elegante con un porte natural. Segundo, es provocador. ¿Son los directores? ¿Es Tom? Nos importa si hay una excusa para que este hombre se desnude y muestre su físico tonificado. Lo hará y también lo harán los cineastas. Tom podría parecer un hombre narcisista, pero él se conoce mejor que los demás. Se sabe atractivo, masculino y único. Por eso mismo, es un hombre provocador, que intenta encantar con su sonrisa y elocuencia, seguro de sí mismo en momentos de conquistar ya sea a una dama o a sus amigos, a periodistas en entrevistas o hasta a sus enemigos. Es juguetón y seductor. 3. Es arrogante. Los personajes de Tom, por excelencia, se las arreglan para caminar una línea muy fina entre ser irritantemente arrogante y encantadoramente confiado. Una línea que no puede dejar atrás por su remarcada personalidad. Tiene una arrogancia innegable, incluso en su punto más repugnante, y siempre parece mostrar una sonrisa torcida. Es una sonrisa que nunca deja de atraer al público a su lado. Pero, tener una confianza que raya en la arrogancia pura, no hace más que inspirar envidia y admiración. Nada podría derribarlo. Amigos, si este video les gusta, compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse y activar la campanita. 4. Tom es aventurero. Hombre que necesita siempre la adrenalina. Es famoso por hacer sus propias acrobacias y, por lo general, esta categoría implica correr. Tom corre mucho. Ha perfeccionado el arte de correr en la pantalla. Pero, en caso de apuro, cualquier actividad físicamente exigente servirá. Esto podría ser lo mismo disparar armas de fuego, andar en la motocicleta, o incluso practicar deportes. Si su estilo físico no está en exhibición, si su estado físico no está en exhibición, él siente que no está trabajando duro. 5. Es conquistador. Cada historia necesita un poco de romance. Sin lugar a dudas, un papel verdaderamente digno de Tom involucrará a una mujer que, de una forma u otra, está fuera de su alcance y probablemente más alta que él. Cuestión que no se puede separar de su vida personal, por supuesto. Y, por supuesto, nueve de cada diez veces, estos hechos harán muy poco para disuadir a Tom o evitar que dicha mujer se enamore de sus encantos. Ahora, no dudes que estas mujeres retroceden. Exigen ser tratadas mejor. Pero él casi siempre consigue a la chica que desea. Como toda conquista es devastadora y apasionada, el carácter de Tom no mide las consecuencias, lo cual lo hace fuerte y dominante a la hora de la seducción. Aunque sea un hombre difícil de definir, todos sabemos que es un hombre terriblemente encantador y elegante, que se ha ganado a todo público variado, desde mujeres hasta hombres que lo siguen como figura, a seguir. Un hombre enigmático y peligroso por sus encantos, tanto en la pantalla como en la vida diaria. ¿Tú qué opinas de este actor, Estilocrata? ¿Qué otro actor te gustaría que habláramos? Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video, Estilocrata. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook.